Teníamos otras expectativas, pero de cierta manera llenaban estas porque aprendimos a ser autodidactas. Por ejemplo, en mi equipo, pues teníamos ciertas diferencias de opiniones, pero pues nos ayudó a crear nuevas formas de trabajar, y trabajar conjuntamente y poder trabajar de forma sola. A mí en lo personal, la verdad que sí, tenía ejercicios muy grandes y sí, se cumplieron. Y en esa parte también lo personal de trabajar de este método de aprendizaje cambió mucho en el sentido de mi forma de ver o mi visión, porque también me hizo ver en qué áreas también fallé y debo mejorar. Y la manera que me gustó más es que esa manera de como futuros mercadólogos también hicieron ver cómo es realidad en la hora de aplicar esos métodos. Más que nada también sobresalir y ser único, esa parte también me gustó porque cada uno son muy diferentes. Como no es nada más un principio, también debemos diseñarnos de una marca personal. Y eso fue algo que también me motivó, a pesar de que hay áreas que yo no cumplí, pero me motivó a seguir en ese punto. Yo creo que no se cumplieron mis expectativas porque las que yo traía eran muy diferentes a las que fui generando durante todo el proceso que llevamos ahorita de aprendizaje. Por ejemplo, yo tenía una idea diferente de lo que era la carrera, de lo que yo quería. Y como lo fuimos avanzando con todo lo del proyecto, yo me fui dando cuenta de qué es lo que quiero. Que sí me gusta, que no es solamente pensar algo y dejarlo ahí, no es ir más allá. Cumplir con todo lo que te propongas y te planeas. Para mí, cumplí expectativas y quizás yo no sabía que tenía. Porque tuve experiencias nuevas y nuevos aprendizajes que para mí fueron muy gratos, como trabajar siendo líder cada semana. Aprendí cómo ser líder y también cómo ser liderado. Y desde eso me ayudó mucho porque aprendí cómo convivir con personas que quizás no tienen los mismos ideales que los míos y cómo saber tomarlos de buena forma. En lo personal sí cumplió mis expectativas, pero era muy difícil para mí ya que yo no había trabajado en este método. Y trabajar con otras personas que no conoces y irlas conociendo y ver que a veces no ponen el mismo empeño que tú es así como de que no sé si lo estoy haciendo bien apoyándolos o dejándolos a la ligera porque se trata de sacar tu liderazgo, o sea, que ellos saquen su motivación para sacar bien este proyecto.